Este sábado Podemos crear nuestro mundo Y bajo tu comando Puedo convocar a los seres de la noche Y todos Llevamos un demonio dentro Escucha Es la música que hace mi amo Nos alcanzaremos al anochecer ¿Quiere asesinar a cada uno de ellos? Estos hombres se interponen entre nosotros Y ese demonio que busca corromper el alma de Ethan Para salvar a mi hijo Mataría un ejército Pelé Dreadful Sábado 21 horas Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT